Muy buenas a todos, bienvenidos a la parte 14 Hoy estamos aquí, explorando el espacio otra vez, como no Haciendo la aventura espacial más grande de la historia de Youtube Bueno, por aquí está todo quitado Bueno, acaba de irse el internet como siempre, que raro Vale, vamos a seguir explorando Vale, y ahora vuelve, que no tiene puto sentido Lo que hace este ordenador Vale, vamos a... ¡Hostia puta! ¡Eh, cabrón, muévete! Cabrona, bueno, estamos Ahora salta, mira, ahora salta la hija de puta No entiendo por qué en partes anteriores no saltaba la cabrona Bueno, se le fue la olla Ahora salta, ¿sabes? Igual era un mapa que tenía... Vale, ahora salta Ok ¿Era por aquí? Mira El espacio, fijaos Esto es súper... Esto es muy Metroid, eh Esto es muy Metroid, sí Este Watt lo escogí perfectamente, eh De verdad Es súper... Es súper... Jaja, súper Metroid No, es muy Metroid esto, tío Vale, le di... Pulsé un botón, pero ¿qué carajo abriría? Recordad que yo estos mapas no los he jugado Porque hay 40 millones de Watts Y... Como comprobáis Pues no voy a poder jugar a 40 millones de Watts Jaja, básicamente Hay muchísimos mapas y contenido Y... Juego... Juego a lo que... A lo que más me... Me va gustando Que voy probando en privado Y lo traigo al canal Ay, no Siempre sigue cayéndose este carajo De verdad Qué pesado es, tío Vale, era esto, tío No, pues no sé dónde hay que ir ahora Pulsé... Creo que pulsé aquel botón, pero... Tendría que haber... Hecho algo, ¿no? Claro, aquí había esto Aquí había este botón Ahí había hecho algo Ahora ya me permite salto, mira Ah, será por aquí Correcto Vale, white shot ¡Hostia! Vale, nueva habilidad desbloqueada Seguro que ya la tenía Pero... Llevo mucho tiempo ¡Sí, hostia! Un ciberdemonio Hostia, me está... Me cago en la hostia Bueno, la alarma dando por culo A ver ¿Hay alguien por aquí? Vale, aquí no hay nada Que yo sepa Y el router Haciendo de las suyas Uy What the fuck Mankubus Mankubus Muéranse Hostia, puta Vale, hay vida Por aquí ¡Uh! ¡Bueno! De maravilla Espera, yo los voy a matar así Mira Era para arriba Mira ¡Pum! Mira, ahí está otra vez ¡A la mierda a todos! ¡A la mierda a todos! Los mato así ya ¡Au! ¡Hijo de la verga! A ver, hombre Muérete, coño Y... ¡Madre mía! Dispara de... En múltiplos de tres Siempre Ahí está ¡Eh! ¿Qué entiende? Ah, madre Mejor de puta ¡Sí, sí! ¡Mataos! ¡Mataos, mataos, mataos! Vale, ahí Hay que hacer así Porque si no No es imposible esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, coño! Te quedas atrancado Hijo de puta Se queda... ¡Uy, espera! ¡Buah! Es que es muy Metroid, tío O sea, la música es Metroid Todo es muy Metroid, tío Realmente ¿Cómo se llama el mapa? Exosfera Hostia, muy Metroid, sí ¡No! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No! ¡La vida! Hijo de la puta La vida, tío Mierda de... Vale, me voy a meter aquí Porque si no... ¡No! Tengo la vida hecha una mierda Voy a investigar Voy a ir cargando ya Estoy jodido, ¿no? Lo siguiente ¡Uuuh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Ochainshaubin! ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, eh A ver Vale Cuando me pillo una habilidad Me gasta todo Vale Vamos Ya escucho el Cyberdemonio desde aquí, eh Genera un ruido el cabrón Genera un ruido el tío Mira ¡Pum! El Cyberdemonio El CyberAntonio Vale ¡Pum! Vale, bien, bien, bien Se están matando entre ellos ¡Uy, uy, uy! Cuidado Cuando escuchan ¡Puf! A ver, hostia Que te quedas pillada, Samu ¡Cuidado! Vale Siguen muriendo Así poco a poco Vale Hay que ir recargando esta Y tirándola así ¡Pah! Para que vaya derrotando a todos Ahí Vale Poquito a poco Poquito a poco Sin cansarse mucho Hay que ir poco a poco Porque no queda otra, chicos ¡Cuidado! ¡No! Me cago en la puta, tío De verdad A ver, pero Joder Se te atranca Me atranca aquí la tía Vamos Madre mía Madre mía, tío ¡No! ¡Joder! No, es que De verdad Dios que de verdad ¡No! ¡Pum! Vale Bueno Bueno, ya está La alarma otra vez ¡Qué pesado, tío! ¡Qué estrés soy! ¡Dios! ¡De vida! Vale, ya lo tengo, eh Vale, ahora hay fuegos Au Ahora hay fuegos No sé por qué ¡Ah! ¡Joder! Me cago en la puta Hostia ¡Tío, no! ¡Joder! Vamos ¡Pum! ¡Pum! Cargamos Arriba ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Joder! Vale, creo que lo maté Creo que lo maté ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muéranse! ¡Cabrones! Vale, lo maté ¡Joder! ¡Qué puta locura, tío! Bien, ahora creo que tengo todo ya Hay uno por aquí, ¿no? Sí Vaya mapa espacial, eh Espacial y especial ¡Ja, ja! ¡No! ¡Un Archibolas! ¡Cabrón! ¡Un Archibolas! ¡Un Archibolas! ¡Joder! ¡Cabrón! ¡Os jodan! ¡Qué tengo! ¡Madre mía! No me hace daño un Archibili Me hace daño un Imp La moraleja de la vida, eh ¡Eh! ¡Es por ahí! ¡No, no, no! ¡Quieto! Es por aquí el final, ¿no? ¡Sí! ¡Buah! ¡Qué burrada, tío! ¡De Virtual World! ¡El mundo virtual, papito! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡Qué fumada es esto! ¡Qué fumada es esto! ¡Oh! ¡Parece que estoy en el mundo de Tron Legacy! ¡Madre mía! ¡Qué épico! ¿Cuántos hay? ¡Ciento ochenta! Bueno Bueno, primero que vayan apareciendo Yo los voy liquidando desde aquí ¡Eh! Oye, si ya van viniendo Me ahorran el tiempo, eh Yo... Yo no digo nada, eh Yo digo todo ¡Qué guapo! ¡El mundo virtual! ¡The Virtual World! ¡No! ¡Ya empezamos mal! ¡Joder! A ver, hombre ¡Muérase usted! ¡Muérase usted! ¡Pedazo de mierda! ¡El mundo virtual, tío! ¡Qué guapo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡What the fuck! ¿Hay alguno por ahí? Sí, cacos Cacos y varones Lo que necesitábamos Para divertirnos Sí, bueno Aquí primero matamos a estos Matamos a estos Y a este Y no hay ninguno más Y a este Vale, guau ¡Qué música más épica, no? Futurista Hombre, de Virtual World, ¿no? El mundo virtual Estamos en el mundo virtual Estoy en el mundo de las criptomonedas, señores ¡Madre mía! Vale Ah, Blue Card Vale Debería guardar No, es que no se ven ahora, ¿eh? Dios, vaya temazo, ¿eh? Parece del Rigged Racer Vale, ¿y ahora qué? ¡Y ahora qué, pedazo de mierda! Ah, por aquí No Pues por el otro lado Ah, por aquí Ha de ser No 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 Pues no tengo ni puta idea, la verdad La verdad es que no Porque yo estoy mal Con lo jugar La primera vez que estoy Por eso estoy flipando, ¿sabes? Oye, pero Para ser la primera vez Oye, ya llevamos Unos cuantos enemigos Uy, esto me da que es una zona de combate ¡Eh, eh! ¡Qué cojones! ¡What the fuck! ¿Qué dice? ¡Qué épico! Hostia, nos estamos moviendo Fijaos Parece Parece un Un mapa sacado De 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 alguna De algún disco De música tecno De los 90, ¿no? De De Máquina Total 1 ¡Máquina Total! Máquina Total Máquina Total Tanque de misiles Y tanque de misiles Vale Van abriendo Van saliendo gente ¡Wow! El mundo virtual Está bastante fumado ¿Eh? ¡What the fuck! Vale A ver, hombre Pero Tiene que matarlo Gracias ¡Hostia puta! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Cabronanse! Es un cabronancio ¡Eh! ¡Cabronancio! ¡Buah! ¡Qué guapos son estos mapas! Estamos en el mundo virtual En el virtual world ¡Qué bonito! Vale ¡Buah! Y ahora por encima Hay efectos de luz Bueno, lo dicho Un after de los 90 Un after Chimo Bayo En su máxima esencia Chavales ¡Madre mía! La verdad es que sí Esto es Esto es una discoteca De los 90 Chavales Con música ahí De Máquina Total 4 ¡Máquina Total! ¡Hijo de... ¡Eh! ¡No, no! ¡Levántate! ¡Hijo de puta! Mira ¡Pum! ¡Todos! ¡Salid! ¡Salid! ¡Ahora! ¡Ahora me vais a comer el nepe! ¡Va, va, va, va! Nada Ya no duraron mucho Que digamos Vale Vale, no hay nada No, tanto Tanto drama ¿Para qué? ¡Guau! ¿Cómo queda ¡Guau! Todo futurista Todo futurista Total ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Joder de puta! ¡Ahora! ¡A tope! Cuidado Brutal Brutal Brutal, tío ¡Lo dicho! Estoy en un pinche after De los 90, chavales ¡Ja, ja, ja, ja! Vaya brutalidad Que vaya after, eh Mira, mira ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Madre mía! Que se repone a este cara de mierda, eh ¡Muera es usted! ¡Muera es usted! Mira, que yo trato hasta un enemigo de usted, eh Eso es educación, señor ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Lo lamento por la gente con epilepsia Que no podrá ver este vídeo ¡Hostia puta! Vale, había un Un revenanto ¡Muera es usted! ¡Revenanto! Más tanque de misiles 130 ya Necesito una Una llave roja Ha de estar por aquí ¡Oh! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t... ¡Oh! ¡Ay! Siempre que P 같아서 algún power up Me quita la habilidad ¡Sí! ¡Ahí! A ver, hay que buscar la llave roja Vale, nada Ya está aquí Muy fred... vale cuidado revenants what the fuck hostia puta vamos 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 cuidado 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 vale oh dios brutal brutalísimo brutalísimo señores oh dios mío esto es este me encanta esta parte no 222 archibolas 2 cuidado archibolas al rescate hay que matarlos porque estos cabrones reviven enemigos no es bueno ignorarlos no es bueno ignorarlos porque podían revivir estos infinitamente what the fuck como mola ahora sí que ya no me duele la vista de de verdad hay algunas zonas de este mapa que es muy bonito estéticamente te voy a decirlo wow pero muérase mueras usted guarra prepúzica quien dice que sambu no se vale por sí misma que venga y me lo diga la cara ya venís vosotros caco demonios vale llave amarela ya tenemos las tres llaves wow es que la música es totalmente tecno me encanta tecno doom holy shit tecno doom para todos ustedes caballeros tecno doom futurista esto que va a ser supuestamente acabado en 2017 porque era el año futurista por eso grabé esto al final no pudo ser y ahora no puedo saltar hay zonas que puedo saltar y otras que no esto es la hostia tío debe haber una presión grave de gravedad aquí tanque de misiles oh mira esto tío que que épico dios que épico dios madre mía brutal vamos por estos pasillos del demonio ya tenemos todo explorado wow que épico es esto tío parece que estoy viajando en el tiempo tío oh no otro archibolas yo le digo siempre archibolas no archibolas vete a la mierda vale carga y en su puta cara hijo de la verga no habrá más no vale no no vale hay una vida una vida buena vale y vale contor llevamos vale bien que épico que épico madre mía metroid dreadnought con restring deimos cuidado ahí uy esto se avecina interesante estamos en los últimos compases del mapa ya si estamos en el espacio exterior ahí cacodimos en el espacio tío esto de mezclar demonios y espacios exteriores la polla cuidado uy primero voy a matar a estos vale hay cayeron en la nave mira están por fuera los tíos vale vale limpio hostia puta venga 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 guau que espectacular chicos ya está bueno vale bien into the sun en el sol desafortunadamente porque tú tienes no sé qué ay no me jodas que vamos a ir al sol de la hostia mira que la nave espacial ha chocado y para volver a la tierra acabas de y para que la tierra no se vuelva una fiera montaña volcánica afortunadamente tú estás vale madre mía el sol estamos en el sol bueno a ver o lo que dan a entender que es el sol claro que juego que juego más fumado realmente o sea de repente a Samu no le pasa nada en el sol pues canónicamente va a aparecer el mítico pues canónicamente debería haber obtenido el traje de el traje de no sé qué vale vale tampoco me cuentes tu vida que rack ídolo puto amo me cuentes tu vida vale pues pues nada creo que lo voy a dejar aquí de momento cuántos enemigos hay 175 y ya empieza a haber un número considerable en los mapas así que nada colegas gracias a todos por ver el vídeo y ahora sí nos vemos en el siguiente chao chao chao